Ya lo dije, ya lo solté, no pude más aguantármelo A la hora del café me puse en pie con el viento a favor Amaneció con el sol, el polvo y la arena del desierto El resplandor le cegó para no ver jamás Para no ver jamás Que le falta la libertad que hay en los ojos La oscuridad que habita en los escombros La felicidad va en contra del odio Y el miedo se va firmando una tregua Para que no haya jamás guerras en la tierra Lele 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 lelelle Leila 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 Cianací al hii lga yom Ya khademi Filhoja dha Fa na reja Qalá aliathul qom Huomarr위 Achamadha Asghadda cá Al sadis maliorun Quimada Muuda Nua Walile Jena Delfareduce Chachababra Iskora Ou Iskora Do Meten fil jaysh el imán, meten fil shahab el irada Adina l'estuglal el tam, con l'alwatana o el shahada Ya lo dije, ya lo solté No pude más aguantármelo El pasado ya fue ayer Aunque parecía como si fuera hoy Amaneció con el sol, el polvo y la arena del desierto El resplandor le cegó para no ver jamás Para no ver jamás que le falta La libertad que hay en los ojos La oscuridad que habitan los escombros La felicidad en contra del odio Y el miedo se va firmando una tregua Para que no haya jamás Guerras en la tierra La felicidad en contra del odio Y la felicidad en contra del odio Y el tarifo se va firmando en contra del odio Resistencia sohraoui, muy conocida en todo el mundo Adina l'estuglal el tam, con l'alwatana o el desierto Y la felicidad en contra del odio Ya lo dije, ya lo solté No pude más aguantármelo Suéltalo, Alberto Saura Rufo en el cajón Isla, mi hijo del desierto Sahra libre Mundo libre África libre Mundo libre TATO Empita Mundo libre Mundo libre Tatita